Buah, no me digáis que no es emocionante el ver todas esas fotos de las WordCamp españolas de estos últimos años. La verdad es que a veces lo veo y se me ponen un poco los pelos de punta. Bueno, vamos con ese momentazo que os decía de conexión con las comunidades locales españolas. Tengo aquí abajo, estoy autorrealizando la sala y tengo aquí abajo a algunas de las comunidades que se han apuntado a esta iniciativa. Hay un barullo, o sea, es pura esencia de Meetup. Tenemos un barullo impresionante. Voy a conectar primero, oye, mira, además que estoy viendo que está con el micro en la mano preparado. Voy a conectar primero con WordPress Bilbao, que está aquí Fernan Díez con todos nosotros. Hola, Fernan. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de recibir a la comunidad de WordPress Bilbao. Veo que está con la mascarilla. Creo que reconozco, creo que son rosa y madrillano. Están llegando. Tenemos a Rosa, que es nuestra invitada especial en el late tarde de hoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué estáis haciendo en la comunidad de Bilbao? ¿Qué tal estáis viviendo la WordCamp hoy? Pues la vez que estamos aquí reunidos ha sido una excusa perfecta para poder retomar las Meetups esenciales, el hecho de que coincida un poco con la WordCamp de España Online. Aquí tenemos a Marta. Bueno, estamos un poco llegando todos y disfrutando un poco de todo el movimiento que se está generando. No sé si aquí los compañeros quieren decir algo más también. Yo soy muy tímido. Yo soy muy tímido. Es que pensábamos que era un poco más tarde. Ah, bueno, y claro. Y empezamos la mitad un pelín más tarde. Entonces está llegando todo el mundo y en Bilbao inexplicablemente está lloviendo. Pues qué raro. Aquí no. Aquí está haciendo un tiempazo increíble. Por si a alguien le interesa, está lloviendo. Supongo que es una información muy valiosa para todo el mundo que está ahora viéndonos. Ahora mismo está lloviendo en el exterior. Oye, una cosa. Quiero aprovechar, ya que estáis ahí. Decías, Fernan, que vais a aprovechar un poco el tirón de quedar para la WordCamp España para recuperar un poco las mitas locales. Entiendo que empezaríais ahora ya aprovechando un poco, cogiendo la ola esta del principio de curso para este año. Y además, quiero aprovechar, ya que está Rosa por ahí también, para saber qué es lo que estáis tramando a corto, medio plazo por Bilbao, si es que se está tramando algo. ¿Qué secreto? Todo secreto. Bueno, no sé si me dejan decirlo todavía. Pero bueno, tenemos previsto, a ver si va todo bien, intentar retomar la WordCamp el año que viene aquí en Bilbao. Sería abril, probablemente. Primeros de abril. Abril, perfecto. Apuntamos ahí, eso es. Muy bien. Oye, me lo apunto de verdad, ¿eh? Lo apunto aquí ahora mismo porque, vamos. Y además, mira, yo personalmente no he podido ir en los últimos años por cosas familiares. La última que estuve fue la del 2017. Fue una WordCamp estupenda. Pero esta no me la pierdo. Vamos, ya haré algo, lo que sea con las niñas que haga falta para poder ir. Chicos, pues muchísimas gracias por haber participado, por haberos unido para ver la WordCamp juntos y para hacer lo que vayáis a hacer ahora. Muchísimas gracias y muchísima fuerza para este año, para que sigáis haciendo cositas que sean un éxito primero en las mitas y luego también la WordCamp, por supuesto. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos en las WordCamps. Chao. Gracias. Vamos a ver, vamos ahora con Zaragoza, que estoy viendo que está por aquí Israel, de WordPez Zaragoza. Hola, Israel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pablo. Israel y todos los acólitos que tenéis ahí de la comunidad de WordPez Zaragoza. ¿Aquí estáis? Estamos unos cuantos. Hemos estado hasta 12 personas hoy. Qué bien, qué bien, fantástico. Oye, te voy a... Israel, ya que estás por aquí, también te voy a hacer otra pregunta. Trampa, porque claro, comprenderás que la comunidad de Zaragoza, una de las cosas por las que sois famosos, aparte de por tener Wapus en cachirulos, es porque sois siempre la WordCamp más madrugadora todos los años. Pues este año que viene no creo que la hagamos. A primeros de año no sabemos todavía si se nos pasará por la cabeza realizar alguna. Pero bueno, ya para el 2023 seguro que hacemos una. Muy bien. ¿Qué? ¿Este año 2022 vais a... Tenéis previsto juntaros, empezar a... No sé si habéis estado, si habéis hecho ya alguna meetup de estas últimas semanas o esta es la primera después de la pandemia. Esta es la... Hemos hecho alguna online, creo que al principio, pero lo hemos dejado todo parado y ahora vamos a volver a empezar a reunirnos. Estupendo. ¿Qué planificación tenéis normalmente en Zaragoza? ¿Solíos reunirnos mensualmente o cómo lo hacéis? Si hay alguien que nos está viendo que es de la zona de cerca de Zaragoza, por lo menos de la provincia, que le apetezca reunirse con vosotros, normalmente ¿qué ciclo tenéis de publicación de las reuniones, de las mitas? Pues lo que hemos llevado hasta ahora es una vez al mes. Normalmente hemos intentado que fuera el último miércoles de cada mes para tener un día más o menos fijo, pero bueno, alguna vez ha variado. Pues la idea es esa, más o menos último miércoles de cada mes. Oye, pues es un dato muy interesante. Las mitas que además os reunís siempre en días más o menos fijos, esa referencia es muy buena, ¿no? Porque eso ya te permite tener un poco la agenda localizada y dices, hostia, mira, no voy a poner nada este miércoles porque normalmente el último de cada mes siempre hay mitas de Zaragoza. Muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias por habernos juntado y por haber tenido este detalle de saludar a toda la comunidad de WordPress España. Nada, gracias a vosotros y a toda la organización. Un saludo. Un abrazo. Chao, chicos. Nos vemos muy pronto. Chao. Venga, vamos ahora que según los tengo por aquí en orden, por no seguir... Estoy viendo que los de Granada están saltando. Venga, pues vale, vamos. Bueno, puedo dar fe de que la comunidad más gamberra, sin duda, la de Granada siempre. Hay que ver, es que más hay más gente de nosotros. Gamberra en el buen sentido de la palabra. Sí, hay que verlo siempre. Chicos, la de Granada es estupenda. Estoy viendo que ya tenéis ahí jalufo también, ¿no? Muy bien. Que no falte. Dí, 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 dí. No, sí, sí. Traemos a todos con la excusa de la comida. Claro, claro. Si es que es el cebo ideal. Con eso siempre se caza un WordPresser. Con un pinchito. Muy bien. Oye, chicos, ¿qué tenéis previsto para este año? Para este 2022. ¿Qué estáis tramando por ahí en Granada? Ahí estamos engañando, intentando engañar a la gente. Estamos ahí negociando, ahí a ver si sale algo. No, no se deja, no se deja. Está complicado, pero bueno, poco a poco. Habrá que inventarlo, seguro. Algo habrá, habrá. No queréis adelantar nada, me parece bien. Pero, a nivel de Meetup, sí, entiendo que tendréis pensado ya ir recuperando un poco las reuniones. ¿Qué planificación estáis haciendo en ese sentido? Sí, el mes pasado empezamos las mitas presenciales. Las hicimos tomando unas cañas, que era la mejor forma de empezar a retomar todo. Y si vamos a ir cogiendo el pulso, sí, vamos a intentar que sean mitas. En el sentido de también mantener el tema online para las personas que a lo mejor no puedan desplazarse. O, bueno, también sean de fuera. Pues mantener un poco el nivel de charlas que teníamos antes de la pandemia. Que verá que ahora hay que empezar de cero otra vez. Sí, te oía. No sé dónde te oía, que en algún sitio que te he oído hablando estos días, te comentabas un poco que la pandemia también, el parón de las meetups físicas, ha hecho que hay algunas comunidades en las que parece que se ha perdido un poco de relación. Y que eso cuesta un poco relanzarlo ahora, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Pero, bueno, yo creo que, vamos, el espíritu que tenemos todos con WordPress y de unirnos y, bueno, al final compartir, pues lo vamos a seguir manteniendo y luego se irá uniendo gente. O sea, al final el núcleo duro, que aquí veis que estamos unos cuantos, pues vamos a seguir manteniéndolo y el tema es que se va añadiendo gente. O sea, que yo creo que es cuestión de tiempo, de que otra vez volvamos a la misma rutina. Claro que sí, claro que sí. Oye, chicos, pues nada, espero que este año lo tengáis a topísimo de meetups. Por cierto, lo mismo que le preguntaba Zaragoza, vosotros en Granada tenéis alguna, tenéis una fecha, no sé, el último viernes de cada mes, que os soláis repetir o suelen ser días así un poco aleatorios. Días aleatorios, pero siempre en miércoles. Miércoles o jueves. Miércoles o jueves. Pero sí, siempre días aleatorios porque al final, pues por unas cosas u otras, la agenda conseguimos un día. Muy bien, pues entonces toda la gente que esté en la zona de influencia de Granada, ya sabéis, que con seguirles en meetup.com podréis descubrir cuándo es la próxima reunión y ya veis que, bueno, no sé si sed pasaréis, pero hambre parece que no. Así que... Hasta luego, chicos, muchas gracias por haber estado ahí. Un abrazo fuerte a todos. Chao. Muy bien. Bueno, pues seguimos aquí con el vandalismo de los grupos. Vamos con WordPress Málaga, que precisamente es una comunidad, una meetup que es muy importante lo que estamos viendo ahora porque decía al principio que son la última WordCamp física que celebró en WordCamp Málaga. Así que fijaros un poco la simbología que tiene que ahora tengamos aquí una reunión física, de las cabezas pensantes de Málaga. ¿Qué tal, Fran? Un abrazo, tío. Un abrazo, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Encantado de recibiros aquí en WordCamp España. Sí, muchísimas gracias. Pues como tú dices, después de la última WordCamp hemos pasado de 100 a 0 prácticamente. O sea, de tener mucho más a 3 en Málaga. Después del festival que tuvimos ahí en marzo en Málaga, tuvisteis una WordCamp fantástica. Y bueno, en cierto modo también es un poco la suerte, ¿no? De haber podido llegar hasta el momento ese de poder disfrutar de la WordCamp antes de que hubiera el corte porque estas cosas con el trabajazo que conllevan, la verdad es que es importante, ¿no? El poder sacarlas adelante después de tanto curro. Sí, por los pelos. No escapamos. Ya no, ya no es que no iba a llegar y llegó. Claro, claro. Suerte. Oye, chicos, ¿qué planificación tenéis? ¿Vais a recuperar las meetups? No sé si habéis hecho algún evento últimamente, si habéis hecho algún evento online o ya estáis pensando en hacer cosas físicas. ¿Cómo estáis? Hicimos un par, después de la WordCamp hicimos un par online y ahí se quedó la cosa. Luego ya esperamos un poco, como siempre. Vamos esperando la física, la física. Y seguramente ya a partir de enero o de febrero ya volvamos con las mitas presenciales porque ya hemos visto que hay movimientos y hay seguridad realmente, sanitaria. O sea, que no hay problema. Así que ya tenemos movimientos las de aquí alrededor. Marbella y el Aurín ya se están moviendo. Así que nos están picando, como hacen todas. Claro, claro. Claro. El movimiento siempre invita a más movimiento, claro que sí. Eso es. Oye, Fran, y ya también tengo que poneros en un compromiso, claro. Tenemos ya, parece que no, pero hace ya más de 500 días de WordCamp Málaga. No sé si esto hace que estéis pensando en que quizás el 2023 podría ser una oportunidad buena para Málaga. Todavía queda, porque se suelen hacer cada 7 años. O sea que... De 2013, 2020, la siguiente. Así que bueno, todavía quedará un poco. Bueno, bueno. No nos confiemos, que ya sabes que lleva mucho tiempo organizar una. No nos relajemos. No, pero pasa, el año que viene habrá muchísimas WordCamps, seguramente, y nos picaremos y ya veremos a ver qué hueco buscamos el año que viene. Muy bien. Oye, y respecto a lo que les comentaba a los anteriores compañeros también, vosotros entiendo que vais ahora a recuperar las metas presenciales. No sé si tenéis pensado en mantener algún ciclo, no sé, que reuniros todos los meses, algún día de la semana. Igual seguramente. Seguramente hagamos lo mismo que antes, que era todos los jueves, el último jueves de cada mes, tengamos meetup, sí o sí. Así que seguramente a partir de enero ya empecemos. ¿Dónde soléis reuniros? ¿Tenéis un sitio fijo en el que os reunís siempre o os vais rotando? ¿Te acuerdas de dónde se hizo el Contributor Day de la WordCamp de Málaga? Sí. Que es en la Noria, en un espacio social que tenemos junto al Hospital Civil, pues ahí. Que está súper bien, que es un sitio genial. Sí, está genial porque está muy céntrico, muy cómodo para llegar desde cualquier tipo de transporte y sobre todo que la gente ya lo conoce. Y siempre nos han tratado muy bien. Fíjate tú, en el Contributor nos dejaron el sitio sin ningún problema. Hubo comida... Que por cierto, por eso no hay tanta gente hoy aquí. Que porque como no hemos traído comida como los de Granada, pues la gente no viene, ya sabes. Igual, a ver si van a ser que los de Málaga se han ido hasta Granada, ¿eh? Porque no les pillan muy a mano. He visto que hay más de uno que se pasa por aquí, así que se ha llegado por allí en vez de por aquí. Muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias por haberos acercado a esta WordCamp España. De verdad que me da mucha alegría haberos tenido por aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Un abrazo muy fuerte. Chao, nos vemos muy pronto. Chao. Muy bien, pues vamos ahora con Wordpress Grignón, que está aquí con David Plaza. Y no sé quién es el compañero que está ahí porque no sé si le conozco. Hola, ¿qué pasa, Pablo? Por aquí Fernando y David aquí en Grignón. Saludos por aquí del sur de Madrid a todos los que estáis ahí en directo en la WordCamp. Oye, chicos, me da mucha alegría veros. No sé si vosotros sé que habéis estado haciendo cositas online. Además, de las meetup, probablemente, yo no he estado llevando una contabilidad a esto, pero sois de las meetup que habéis estado haciendo más actividad online durante la pandemia. ¿Habéis tenido varias reuniones? Sí, no, la verdad que hemos tenido bastantes. Presencialmente solíamos reunirnos siempre los tercer jueves de cada mes para no coincidir muchas veces con Madrid, ¿sabes? Eso, con Torraledones. Teníamos ahí los jueves copados. A ver si hacemos algún día y hacemos algo. Pero sí que verá que luego cuando la pandemia, pues bueno, la verdad que sí que empezamos a darle caña. Hicimos bastantes, hemos hecho bastantes en online. Tantas que nos ha dado pereza, aunque tenemos muchas ganas de presencial. Y bueno, adelantándome a la pregunta que vas a hacernos, la primera que vamos a hacer presencial la queremos hacer para diciembre en plan caña. Ah, muy bien. Y ya luego, bueno, pues a primero de años tenemos, estamos ahora hablando con el ayuntamiento, pues tenemos aquí contactos, por así decirlo. Y queremos hacer una especie de hackatón o por así con ONGs locales, asociaciones. Y que, bueno, pues que el mundo de WordPress, pues bueno, pues ayude también un poquito ahí en ese sentido. Bueno, ya os contaremos ahí cuando se define. Y dejo que David hable, que es el que más habla. Pero espera, espera, Fernando. Me parece muy interesante esto que estás comentando, porque son dos formatos de Meetup que en muchos sitios probablemente no están, no sé si acostumbrados a hacer. Pero claro, no hace falta que las Meetup sean siempre charlas en las que un ponente explica algo. Sino que se pueden hacer esa parte más social, que es quedar para tomar unas cañas. Que, por cierto, es algo que lo están comentando muchas Meetup, así un poco de manera interna. Se está hablando de reforzar un poco esa relación personal de nuevo. Y luego lo que comentas tú de las hackatones, ¿no? Que al final son una forma de colaborar socialmente con entidades de nuestro entorno y ayudarles un poco desde la experiencia que tenemos en la comunidad WordPress. Así que me parece súper interesante que lo compartáis para que otros grupos también lo puedan copiar, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, por supuesto. Veremos a verlo con la gente antes y luego además. Deseando, la verdad, que hoy justo venían bastantes habituales aquí a la mitad de Griñón, pero entre horario y diferentes razones, al final los hemos quedado aquí, Fernando y yo. Pero bueno, nosotros encantados. También a Fernando hacía un montón que no le veía presencialmente, así que bueno. Nosotros encantados de estar aquí en la fiesta de la Volcán. Oye, además, David, con lo que comentaba Fernando, ¿no? Que encima vosotros tenéis que coordinaros muy bien. Porque claro, en el entorno de Madrid hay, aunque bueno, estáis separados a nivel de kilómetros y tal, pero claro, llega un momento que se generan muchos eventos y bueno, yo creo que podría haber gente que podría pasarse la vida merendando en mitas sin pasar por casa durante varios días, ¿eh? Había semanas que sí, había semanas que ha habido varios eventos en diferentes mitas, que también que tenemos aquí cerquita la de más cerca que está aquí de Griñón es la de Móstoles y luego ya la de Madrid, que está más retirada, y Torre Lodonesi, que está ya prácticamente en la otra punta. Luego tenemos también los compañeros de Toledo, que también es una cerquita que en el sur, pero la verdad que en Madrid está en la final la Comunidad de Madrid, que más o menos en kilómetros hay mucha gente que al final solo se mueve por las localidades cercanas, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, pues chicos, espero que este año tengáis un montón de mitaps. Espero que tengáis tanta gente en las mitaps que empecéis a pensar en una potencial work and griñón quizás algún día. Bueno, no se lo digas a Fernando, no lo digas a Fernando. Yo ya te lo he dicho anteriormente, cuando quieras lo hablamos, porque se puede hacer y tenemos todo el soporte del Ayuntamiento de Griñón. De hecho, estamos en zona del Ayuntamiento de Griñón y tenemos total colaboración por parte del Ayuntamiento. O sea, que simplemente es que un día que te vengas y hablemos. Oye, una cosa, cuando se tiene, así entre nosotros, cuando se tiene el compromiso de la Ayunta, está todo arreglado ya. O sea, claro, claro. La semana pasada estuvieron haciendo en el pabellón, que es un pabellón grande, estuvieron haciendo un tema de cosas de gamer y tal, para los niños, etcétera, por el Fortnite y esas cosas, y ahí cabemos perfectamente para hacer una work and muy tranquilamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, pues, por genial. A mí, mira, Griñón es de los sitios que me viene bien comunicado. Así que yo encantado de que montéis algo y de pasar por ahí. Estoy seguro que hay muchísima gente. Además, ya sabéis que todos los que estáis un poco en la zona centro, pues siempre es más sencillo, ¿no?, atraer gente de toda España. Estáis bien comunicados y es una suerte. Oye, nada, mira, estoy encantado porque ahora ya, David y Fernando, claro, habéis adquirido cierto compromiso, porque lo habéis dicho en Work and España, os ha oído mucha gente y entonces había... No hay nadie viéndolo, no hay nadie viéndolo ahora. Yo lo mantengo, yo soy un tío de palabras, yo lo mantengo, no te preocupes. Genial. De hecho, ya está hablado, ¿eh? O sea, de hecho, he quedado la semana que viene para el tema de lo de la hackatón con el concejal para hablarlo y con el alcalde, lo que te digo. O sea, hicimos la comunión juntos, con eso te digo todo. Bueno, 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 esto está raro. Perfecto. Perfecto. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias, mucha suerte, espero que tengáis un año repleto de eventos, de gente y de WordPress y de amistades. Muchas gracias, Pablo. Venga, Pablo. A disfrutar de la puerta. Chao, chicos. Chao, gracias. Igualmente, chao. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, veo que... ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Don Mariano Pérez, claro! ¡Claro! ¡Claro! Y la gente... ¡Joder, vaya montaje! O sea, en Sevilla... Quizás sobredimisionar un poco la sala, quizás un poquito. Eso te iba a decir. No sé si he conectado con WordPress Sevilla o con WordPress Bilbao, por la reserva de la sala. Es que el bar está de atrás. O sea, detrás de la cámara hay un bar. Entonces, además hay gente allí en el bar que quiere... ¡Qué raro! No sé por qué no me sorprende nada eso, Mariano. ¡Qué raro! Oye... Oye, cuéntanos un poco que vosotros en Sevilla, no sé cómo habéis estado durante la pandemia, habéis estado haciendo cositas. Habéis estado haciendo algunas mitas online, habéis estado moviéndoos. ¿Qué plan tenéis un poco de cara al futuro? Y no me cuentes nada de la WorldCard todavía. Vamos a hablar de la mitad. Y ahora te pregunto por la WorldCard. En la mitad, nosotros hemos estado haciendo normalmente mitas mensuales siempre. Toda la pandemia no hemos parado ningún mes. O sea, nosotros siempre no paramos en verar ni nada. Siempre hacemos una mitad mensual mínimo. Y hemos seguido haciéndolas. Y después las presenciales hemos empezado en agosto. O sea, que ya en agosto. En público la última online. Y a partir de agosto todas son presenciales. Y no hemos seguido presenciales. O sea, que seguro que sois los primeros que habéis empezado por lo menos con eventos presenciales. Yo creo que sin duda sois los primeros. Y después para el año que viene ya tenemos todas las mitas también ya cerradas. Porque vamos a hacer, como dice lo de Granada, que hay que empezar un poco desde cero. Pues también queremos así empezar un poco desde cero. Y vamos a hacer toda una serie de 7, 8 mitas. Hasta la WorldCard de 2022. No la ha de mesionismo. Desde cero. O sea, en enero va a ser cómo comprar un dominio. Y en febrero, cómo montarlo. Así. Va a ser todo desde cero. Y para terminar en la WorldCard 2022, no sé ya desde cero. Oye, fantástico. Lo has dejado caer. Es algo que se está comentando. Ahí por los chats, por Twitter, por diferentes sitios. Se está empezando a hablar ya de que puede ser que tengamos en diciembre. Puede ser, no. Va a ser que vamos a tener en diciembre la única WorldCard presencial que se va a celebrar en España. En el mundo, ¿y en el mundo? ¿En el mundo? En el mundo. Y en el universo porque no sabemos cómo está el otro planeta. Va a ser la única provincia en el mundo. Sevilla siempre ha sido punta de lanza. Siempre ha sido de las... Fue la primera comunidad que se organizó. Organizasteis una WorldCard España, una WorldCard Europe. Lleváis un montón de WorldCard Sevilla a las espaldas. ¿Qué es lo que estáis planificando para esa WorldCard? Para esa WorldCard, lo que estamos deseando es encontrarnos. Encontrarnos entre todos y juntarnos con todos y hacer un poco de documento. Tenemos que aparezca que somos siempre los primeros y no tenemos tantos méritos porque somos muy viejos y ya hemos hecho mucho. Entonces, bueno, nosotros lo tenemos todo muy a la mano a hacerlo rápido. Entonces, lo que planificamos esta WorldCard es juntarnos. De hecho, vamos a intentar cortar la charla a la hora de la comida y por la hora de eso, charlar y hablar y cerveza y tal. Porque vamos a estar en un club de campo allí espectacular con un montón de pistas, con un montón de cosas. Entonces, nuestra idea es pasar un día de campo como un día en el club de campo. O sea, va a ser la WorldCard. ¿Qué día va a ser esto? ¿Tenéis ya fecha cerrada, Mariano? Sí, va a ser el 11 de diciembre. 11 de diciembre. El fin de semana después del puente y antes de que empiece a celebrar Navidad. Antes de que empiece el fregado. Oye, pues genial. Espero de verdad que… Bueno, a vosotros… Es que vosotros ya tenéis el culo pelado de estas cosas. No tenéis ningún problema. Os montáis una WorldCard en 20 minutos. Y lo que dices, estoy a tener mucha experiencia y seguro que sale genial. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo. Espero poder pasarme. Yo estoy aquí moviendo mis cosas para ver cómo… Por eso te he preguntado la fecha. Para ver cómo nos organizamos. Y de verdad que espero que tengáis un año repleto de eventos. Y repleto de gente. Que recuperéis otra vez todo ese ritmo que había antes de la pandemia. Y sobre todo toda la participación de la gente. Muchas gracias Mariano y muchas gracias a la gente de WordCard Sevilla. Un abrazo fuerte para todos. Gracias. Bueno, pues ya habéis visto las comunidades de WordCard España que han querido participar, han querido unirse a WordCard España para venir a celebrar con todos nosotros toda la fiesta y contarnos un poco qué es lo que viene. Pensad que no solamente están las comunidades de WordCard que han participado en el evento. Esto implicaba cierto nivel de compromiso de comunicación con el equipo de WordCard España. Además había que organizar la meetup. No en todos los sitios está igual de naturalizada, por decirlo de alguna forma, la participación. Pero en las próximas semanas probablemente se vayan rehabilitando, se vayan reconstruyendo, por decirlo de alguna manera, todas las meetups que tenemos en España. Que somos una de las zonas del mundo con mayor volumen de meetups por metro cuadrado. Yo creo que somos los números uno a nivel mundial por la cantidad de eventos que se organizan. Así que espero que podamos recuperar todo esto y estoy seguro de que todo el esfuerzo de todos los organizadores, de todos los líderes de estos grupos locales, seguro que tiene su reconocimiento y sobre todo su premio en forma de participación de la gente que va a las reuniones. Vamos un momentito a publicidad para que podáis haceros un cafelito, abrir una cerveza o pedir al baño. Y vamos a volver después enseguida con Ángel Cano, que nos va a hablar de aciertos y aprendizajes tras monetizar un blog cultural y local durante más de ocho años. Fijaros que esto es muy importante, ¿no? Como sacarle pasta a algo en lo que ha estado invirtiendo ocho años de su vida. Vamos un segundito a algunos vídeos con saludos precisamente de las mitas locales. Algunos de los que no han podido estar precisamente con nosotros en este vídeo. Y volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!